Bueno, hoy me acompaña aquí María Teresa Cabrera. Cuando estuvimos la semana pasada hablábamos sobre la Cámara de Cuentas. Todavía no estaba claro cómo iba a terminar esa historia entre los miembros de un órgano que parecen ir en pugna, aunque el órgano debe ser colegiado. Bueno, aquí hay dos problemas. Por un lado está la pugna interna, un problema de gobernanza, de gobernabilidad, incluso hasta de legitimidad, porque la estaban afectando de la Cámara de Cuentas. Y por el otro lado estaba el tema de una denuncia de supuesto acoso por parte del presidente de ese órgano que también está contenido sobre todo en una denuncia depositada ahora en el Ministerio Público. Así que vamos a ir por partes. Vamos a comenzar, señor director, con ese documento que es el del acuerdo al que han arribado, que es un acuerdo de sobrevivencia mutua. Es decir, oye, si yo me jodo tú también. O sea, básicamente es lo que están diciendo. Y debo decir que hubo mucha gente que fue mediadora. Yo he conversado con algunos mediadores y mediadoras de altísimo nivel, gente que no necesariamente está vinculada a la administración pública, que quizás alguna vez estuvo en el área jurídica, en el área de la judicatura, gente de buena voluntad que se puso a dar consejos y que trató organizaciones de la sociedad civil. Hay gente que se dio por vencida, que no logró nada. Finalmente ayer se concretó ese acuerdo donde dice que el pleno de miembros de la Cámara de Cuentas reconoce primero el trabajo que ellos tienen que hacer. Eso es lo que dice la Constitución. Y segundo, dicen que la van a hacer. Reafirman su compromiso por el respeto a la Constitución. Ese es un juramento que hicieron cuando lo juramentaron. Las leyes y las normas que rigen el accionar de los funcionarios responsables de administrar recursos públicos, conscientes de la responsabilidad que le ha sido delegada y continuar trabajando apegado a los más altos valores éticos y morales. Ahí está en Santo Domingo y están las cinco firmas. Es una declaración de principios que nunca debió claudicarse. María Teresa, ¿qué te parece esta salida de la Cámara de Cuentas, este anuncio de este acuerdo? Bueno, yo creo que, por un lado, yo creo que debió ser así desde siempre, desde que comenzó. Porque esta Cámara de Cuentas generó muchas expectativas en la sociedad y eso está asociado primero a esa ansiedad por conseguir enfrentar el tema de la impunidad y lo que había sido la Cámara de Cuentas anterior, que fue bautizada como una Cámara de Cuentos que se dedicaba a maquillar auditorías. Entonces, esa Cámara surge con todas esas expectativas. Yo creo que eso que están firmando ahora ha debido ser lo que normara el comportamiento de ese colectivo desde el inicio. Pero me parece que en medio de la situación, creo que tiene de bueno que ese acuerdo, digamos que podría contribuir a que la Cámara continúe trabajando y que auditorías que están a punto de ser concluidas y que toda esa situación obviamente alteró el ritmo de trabajo, pueda ser retomado ahora y esas auditorías salgan. Eso es lo que tiene de bueno por un lado. Por el otro, lamentar que tenga que haber ocurrido todo lo que ha pasado para que se llegara a ese compromiso que es lo que le manda la Constitución y todo el marco normativo que orienta a su accionar. Y creo entonces que por el otro lado hay una acción, una denuncia que no es una querella, es una denuncia que no es lo mismo porque he escuchado a algunos comunicadores que hablan de querella. Realmente no es una querella, es una denuncia y hay una diferencia importante entre una querella y una denuncia. Pero en cualquier caso, ha dicho el Ministerio Público, y me parece que es lo que corresponde, que va a investigar esa denuncia. Está muy bien que el Ministerio Público haga esa investigación y finalmente la sociedad conozca los resultados de esa investigación. Pero es lamentable que un propósito, que el problema de origen, en todo caso es lo que a mí me interesaría que esté resuelto, el problema de origen que era la contradicción respecto al cómo tratar aquellas auditorías que dejó la pasada Cámara de Cuentas, que tres consideraban que debían ser sometidas a un proceso de revisión riguroso por parte de un equipo de auditores, que me parece que es la postura correcta, y dos, que planteaban que no, que debían ser validadas, puras y simplemente. Yo espero que este acuerdo implique ese comportamiento con relación a esas auditorías que sean sometidas a una revisión por un equipo de auditores y en función de esos resultados entonces se puedan validar o no. Yo espero que sea eso lo que esté, digamos, en el marco de este compromiso que se ha publicado por parte de los cinco integrantes de la Cámara de Cuentas. En cierto modo es difícil a veces de explicar y se ve enrarecida esa denuncia por parte de esas dos mujeres por el hecho del factor político, María Teresa, porque vimos que fueron actores políticos, los primeros que hablaron de eso, no necesariamente ellas, van ahora al Ministerio Público que le toca hacer la investigación y siempre es bueno en los procesos y cuando hay conflicto, por eso las sociedades decidieron, que hubiese un tercero imparcial, alguien que no es parte del pleito. Si hubo un vecino suyo, se pelea con el hijo suyo, el hijo suyo y el vecino se pelean, usted va al hijo suyo. Y si usted quiere que le caiga trompa al vecino, entonces debe venir un tercero que no tiene nada que ver ni con usted ni con la otra familia y dice, ¿qué fue lo que pasó? Primero, hable usted, segundo, hable usted y de resultado de esa conversación y de todas las pruebas que hay, entonces vamos a determinar quién tiene la razón. Eso es la justicia. La justicia es un arbitraje de conflictos permanentes. Exacto. Entonces, era raro ver actores políticos que uno sabe que no aman esa cámara de cuentas, jugando por temas incluso que no han pujado nunca. De modo que yo creo que se han separado una cosa y la otra. Y me gustaría saber, María Teresa, ¿viste la denuncia de las jóvenes o de las profesionales? Son dos abogadas. En cierto modo, ahí hay algunas cosas que podrían resultar difíciles de explicar al presidente de la Cámara de Cuentas, mandando teléfono, pidiendo teléfono, un tipo de movimiento que es como parte cultural a veces aquí de algunos hombres que no saben medir los límites. Y que yo le recomiendo hablarse con Luis Berges, buscar un terapeuta y hablar y sentarse, oye, ¿cómo es que yo me voy a relacionar con las mujeres que trabajan en mi oficina? Porque este tiempo no admite eso. O sea, y siempre hay un problema en lo que se denomina como acoso. Porque la persona se siente de un modo y el otro hace algo. Entonces, ese balance que hay entre lo que usted hace y la otra persona siente, hay un grado de interpretación. ¿Verdad? Porque se trata de un acoso. Entonces, María Teresa, nosotras somos personas que hemos trabajado toda la vida. Usted un poco más que yo, usted ha tenido roles de liderazgo, y evidentemente usted es mujer, pero ha tenido muchos compañeros hombres, yo también. ¿Cómo usted ve particularmente ese tema que decimos que si al final resulta que el presidente de la Cámara de Cuentas hay que sacarlo? Bueno, pues que lo saquen al final. Pero debe haber una investigación imparcial, debe acreditarse que efectivamente ahí se ha cometido algún tipo de delitos. Y es muy importante decir que lo que hay hasta ahora es una denuncia, ni siquiera es una querella. Dígame usted cómo lo ve. Es una denuncia, efectivamente. Yo, y en el tema del acoso, ciertamente hay como un campo de la subjetividad también que entra. En todo esto, uno por supuesto que nunca va a compartir actitudes vinculadas al acoso de ninguna naturaleza, obviamente. Lo que pasa es que esto surge enrarecido por la manera como aparece el tema. Primero, gente que tiene una vinculación muy estrecha con el espacio político que hace la vocería desde el espacio del Senado. Pero, fíjense, porque cuando uno comienza a ver quién fue el primero que habló, cuando atribuyéndolo a una reunión en donde el tema no se abordó, no salió el tema acoso de ninguna naturaleza ahí, en la reunión que hubo en el Senado. Todo eso y luego el vínculo de los padres, de las dos jóvenes, es decir, quienes le agregaron un elemento que provocó o que, digamos, contribuye a que se genere duda en un segmento importante de la población fue justamente los actores que trajeron el tema. Y con un esfuerzo muy deliberado, muy empeñado, incluso gente que nunca se ha identificado con las demandas de las mujeres. Gente que se opone sistemáticamente a los derechos de las mujeres. Eso es lo que llama poderosamente a la atención. Y cuando se conectan los temas de las auditorías que están en curso, que deben salir, todo esto hace como una mezcla demasiado grande. Pero qué bueno que la cosa va cada una en su ruta. Yo pienso que en lo que vi, quizás hay preguntas. Yo creo que hace falta, como tú dices, Edith, que los hombres, sobre todo que ejercen funciones de poder, que tienen bajo su dirección a un personal, tienen que ponerse al día. Hay cosas que antes eran normales, pasaban como normales, que hoy día ya no son aceptables, ya hoy día no se admiten. Entonces hay preguntas como que tú no le encuentras justificación, como que no la ves necesaria, no entiendes por qué hacerla. Y creo que en ese sentido hace falta que los hombres que ejercen ese tipo de funciones, que tienen un personal, se pongan al día para que se eviten dificultades. Si yo vuelvo a la radio, me gustaría volver con usted. Usted es cierto y con las palabras que usted va. Gracias María Teresa. De verdad me encanta. Sería un honor demasiado grande para mí. ¿Quién sabe si era un futuro María Teresa? Si usted tiene, usted es genial. Gracias por estar esta mañana. Hombre, pónganse al día. Si quiere una cosa más clara que esa, hay que ponerse al día, de verdad. Hay preguntas que no hay que hacerlas porque no es su asunto, no hay que llevar la vida ajena y la vida sentimental de los otros. Exacto. No es problema suyo y se pueden sentir incómodas. Además, haciéndole la misma pregunta a dos gente del mismo departamento que usted no conoce ni le va. Pero además es una falta de juicio. Yo creo que es una falta de juicio en el sentido del contexto en el que estás. Claro. Estás en un contexto difícil, es un tizón caliente que te han puesto en la mano. Entonces creo que el presidente de la Cámara de Cuentas, que es un hombre joven, puede ir aprendiendo y con él aprendemos todos, todo el que dirige gente. Sí, claro. Todo el que dirige gente tiene que ir aprendiendo, ¿verdad? Así es. Gracias María Teresa por estar esta mañana, te agradezco. Siempre a la orden, un placer. Con María Teresa el tiempo nunca es suficiente, lamentablemente aquí el tiempo no lo cortan. Así que vamos a ir a la pausa y estamos regresando de una vez. Nos falta un elemento más. Gracias. 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 Gracias.